Bien, voy a compartir pantalla, jóvenes. La primera parte la voy a hacer con OpenBall porque son bastante gráficos. Verifique si tienen el material, chamuquitos. Correcto. Bien, confirmen, Uchulú, si se ve. Se ve, profe. Ahí está, la Uchulú dice que sí se ve. Sí, profe. Ahí está, ahí está el chamuquito, dice que sí. Bien, dice, un cuadrado de 50 metros de área. 50 metros, o sea, es un cuadrado, este de aquí, que tiene 50 metros de área. Lo que no conozco es el lado del cuadrado, entonces le voy a poner L cuadrado. L cuadrado, ¿qué cosa es? Es 50. Muy bien, y el cuadrado pasa como raíz, ¿cierto? Entonces, ¿el lado cuánto vale? Raíz de 50. Esto sería raíz de 50. Y esto sería raíz de 50. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Correcto. Dice que ese cuadrado se inscribe. ¿Qué significa se inscribe, jóvenes? Se inscribe significa que va por dentro, ¿cierto? Inscribir es por dentro, circunscribir es por fuera. Entonces, yo necesito algún dato de esa circunferencia, porque luego te van a pedir que inscribas un cuadrado en la misma circunferencia. Entonces, como otro cuadrado va a ser inscrito en la misma circunferencia, entonces necesito los datos de la circunferencia. Y cuando una figura se inscribe en otra, encaja perfectamente, ¿no? Sus esquinas encajan a la perfección, en este caso. ¿Qué hago? Algo muy simple. Voy a trazar la diagonal del cuadrado. Porque a todas luces, la diagonal del cuadrado, no solamente es la diagonal del cuadrado, se comporta como el diámetro de la circunferencia. O sea, dos veces el rato. ¿Estamos o no? Entonces, creo que queda claro de que en un cuadrado, su esquina vale 90. Si la esquina vale 90 y los lados son iguales, estamos frente a un triángulo de 45 y 45. ¿Cierto? Entonces, en un triángulo de 45 y 45 sería k, k, k raíz de 2. Por lo tanto, la hipotenusa, que es la diagonal del cuadrado, y a la vez es diámetro de la circunferencia, sería raíz de 50 por raíz de 2. O sea, raíz de 100. O sea, 10. ¿Estamos de acuerdo o no? Y como el diámetro son dos radios, sería ¿qué cosa? 5 y 5. Ese mismo diámetro es de esta circunferencia, sino que acá está un poco más grande, ¿no? Lo he dibujado más grande para que se vea mejor. Todo eso vale 10. Pero no me interesa tanto ese valor. Lo que me interesa es su radio. O sea, solamente la mitad. Lo vamos a poner un poquito más abajo para que se distingue un poquito mejor. Y ese que valor sería, jovencitos. Ese sería 5. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería 5. Muy bien. El cuadrado ya está inscrito en media circunferencia. O sea, en una semicircunferencia. Y encajó perfectamente. Y como la semicircunferencia y el cuadrado son figuras perfectas, encajan a la perfección. Entonces, ¿qué debo entender? Debo entender que este punto de acá, este punto de aquí, es punto medio. No solamente del diámetro, sino también del cuadrado. Entonces, si le ponemos un valor, a este le pongo A y a este le pongo A. Entonces, el lado del cuadrado, ¿cuánto sería? 2A. Entonces, esto sería de cosa. 2A. Y esto sería de cosa. 2A. Y esto sería 2A. Siempre los radios, ¿no? O las líneas que giran, en este caso el radio, siempre se debe detener en el punto de tangencia. Definitivamente, me conviene que se quede ahí. Ahí. Ahí está. ¿Y eso cuánto va a valer? Eso va a valer 5. Obvio. ¿Por qué 5 o si no? Pero un momento, profesor. Este es un triángulo conocido, donde un cateto es la mitad del otro cateto. ¿En qué triángulo? Y es un cuadrado, por lo tanto, esto vale 90. Dime, ¿en qué triángulo rectángulo un cateto es la mitad del otro cateto? ¿Cómo se llama ese triángulo? 53 medios. 53 medios. Si usted quiere, vamos a indicarlo. Vamos a poner una teta por aquí. Y acá le ponemos un alfa. Alfa sería el ángulo menor, o sea, 53 medios. Y teta sería el ángulo mayor, que en este caso, teta sería su complemento, 127 medios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería A, 2A y A raíz de 5, ¿cierto? Esto sería A raíz de 5. Pero A raíz de 5, ¿a quién es igual? Esa hipotenusa también es radio de la trinunferencia. O sea, 5. Y ahí terminó la historia. Porque 5 aquí es igual a A raíz de 5. Voy a despejar A. Esto sería 5 sobre raíz de 5. Como usted bien sabe por el curso justo que he llevado hace un momento, este álgebra, está terminantemente prohibido que un radical esté como denominador. Para eso, los algebraicos y matemáticos en general, han desarrollado un procedimiento que se llama racionalización, que es multiplicar por el mismo denominador irracional arriba y abajo. Raíz de 5 por raíz de 5, hijo, ¿cuánto es? Eso es 5. ¿Qué se va con el 5? Entonces, A simplemente, ¿cuánto vale? A vale raíz de 5. Verifique, por favor. Entonces ya conozco el área. Confirme, ¿sí? El área, te piden el área del cuadrado. Entonces sería su lado, o sea, 2A al cuadrado. Entonces, A, ¿cómo sería? Sería 2 veces A, pero ¿cuánto vale A? A vale raíz de 5 y todo. Debe estar al cuadrado, ¿cierto? Como usted bien sabe, el cuadrado ingresa, ¿no? El cuadrado ingresa para el primer factor y para el segundo. Esto sería 4. Para el segundo se elimina exponente con índice. Sería 5. 4 por 5 sería 20 unidades al cuadrado. ¿En qué unidades está? Me parece que está en metros, ¿no? Entonces, metros al cuadrado. Confirme, por favor. Muy bien. ¿Está de acuerdo con esa respuesta? ¿Se entendió? Bien. Esta pregunta es en un examen final de la preagraria. Si está de acuerdo, mande confirmación para pasar a la siguiente pregunta. Sí, prefe. Correcto. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es muy interesante. También su procedencia es desde la preagraria, ¿no? Y está muy, muy simpática. Muy bien. Tenemos un sólido, ¿no? Que está lleno de agua. Y en el fondo tiene un cubo. Y el cubo dentro de él tiene un triángulo. Profesor, ¿se parece al principio de Arquímedes? Claro. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Es que si yo retiro un volumen, si yo saco eso de ahí y todo estaba lleno de agua, el volumen que retiro baja el nivel del agua, ¿sí o no? Y el volumen del agua retirada debe ser igual al volumen del objeto que retiré. Inclusive me parece que lo hacen en química cuando hacen densidades, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Si saco eso, imagínate que todo eso estaba lleno de un líquido cualquiera, ¿no? Vamos a ponerle que estaba lleno de Inca-Cola, ¿te parece? Ay, espérate, Inca-Cola azul, para la que hemos querido. A ver, amarillito. Todo estaba lleno de Inca-Cola. Ajá, todo estaba lleno de Inca-Cola. Ya está, ya está. Nada, nada, algo así. Más o menos, pero también no. Ya está, ahí está. Te vas a poner en ese plan, bueno, ahí le doy su arregladita. Ya está. Y yo retiro el cubo. ¿Qué va a pasar con el nivel del agua? ¿Va a subir? No, profe, el nivel del agua va a bajar. Y por dato del ejercicio, el nivel del agua, ¿cuánto baja? Baja un octavo de la altura. O sea, baja un octavo de dieciséis. ¿Cuánto baja? Baja dos centímetros. Baja dos centímetros. Entonces, el nivel va a cambiar. Porque recuerda que el recipiente estaba lleno de agua. Ahora va a estar un poquito por debajo. O sea, el líquido, el líquido va a estar un poco por debajo. Si el líquido va a estar más o menos por aquí, no más. ¿Ya? Va a bajar un octavo de su altura. ¿Qué significa un octavo de su altura? Un octavo de su altura significa dos centímetros. Pero solamente se altera la altura. No se altera ni el ancho. Y no se altera tampoco el largo, ¿no? O sea, su ancho se mantiene. Su largo se mantiene. Cuatro raíz de dos. Su ancho se mantiene. Cuatro raíz de dos. Su altura, sí, ya son dos centímetros menos. Pero la altura, esta de aquí, tiene que ser dos centímetros. O sea, esto que voy a poner de verde, jóvenes. Esto que voy a poner de verde. Es el líquido que se ha perdido. Y ese líquido que se ha perdido, obviamente, es un volumen. ¿De qué figura es la que está de verde? ¿Qué figura es? ¿Qué sólido es? Es un paralel epípedo. ¿Cierto? Y aplicando el principio de Arquímedes. El volumen de ese paralel epípedo. Volumen de paralel epípedo. Multiplicación de las tres dimensiones. Largo. Por ancho. Por alto. ¿Cuánto es esto? Cuatro por cuatro. Dos, dos, sesenta y cuatro. Centímetros o metros cúbicos, ¿no? ¿En qué está? En centímetros. Centímetros cúbicos. Ese volumen es exactamente igual. Al volumen del cubito que salió. Que lo voy a dibujar aquí. Ese cubito que está acá es el cubito que estaba adentro, el de rojo. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, y por sus profundos conocimientos de geometría, el cubo tiene una longitud llamada arista y todas las aristas son iguales. ¿Cuánto vale el volumen de un cubo? El volumen de un cubo es arista al cubo. ¿Estamos de acuerdo o no? Y estos dos valores, ¿cómo serán? Iguales. El volumen del cubo con el volumen del líquido desplazado. Confirme, por favor. Sesenta y cuatro sería al cubo. Entonces, a raíz cúbica, cuatro. Si conozco la arista, ¿puedo oír cualquier valor dentro de ella, sí o no? Ay, perdón. Ay. Salud. H, grach. ¿Y qué cosa es lo que quiero? Lo que quiero es el área del triángulo que está adentro. O sea, yo quiero el área de este bandido. Está dentro. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Está dentro. Bien, vamos a dibujar este triángulo. Es un triángulo a todas luces equiláteros. Yo quiero el área de ese triángulo. Vamos a ponerlo de azul para que podamos distinguir su área. ¿Sí, papito? Y ahora les envío una foto bien derechita. No se preocupa. Ya está. Ese triángulo. Pero, profesor, si esto es A. Esto es A y esto es A. Esto es 90, ¿sí o no? Esto de cosa es A raíz de 2. Porque son las diagonales de las caras. Esto también es A raíz de 2. Y esto es A raíz de 2. Y esa área es el área de un triángulo equilátero. Y por sus profundos conocimientos, ustedes son chicos ya de admisión, esto es lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Verifique, por favor. Nadal al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Y esto, ¿qué será? Será A raíz de 2. Pero, ¿qué te parece si de una vez reemplazamos el A? ¿Qué parece? ¿En la cuánto vale? El A vale 4. Confirme, por favor. ¿Sí? Entonces, esto sería, ¿qué cosa? El cuadrado ingresa sería 16. El cuadrado ingresa sería 2. Por acá, raíz de 3. Y todo sobre 4. ¿Correcto? Bien, simplificamos, operamos, sin mayores inconvenientes. Cuarta, cuarta, 4. Finalmente, el área sería 8 raíz de 3 en centímetros al cuadrado. Podría confirmar, si está de acuerdo. Un poquito de física, el principio de requímeres, ¿no? El volumen desplazado por el líquido es igual al volumen del recipiente. Cuando usted esté en laboratorio de física y de química en la universidad, van a poner una probeta graduada con agua, mediamente medida, y van a poner bolitas de metal. Y luego van a poder hallar los volúmenes, las densidades y las masas. ¿Estamos de acuerdo o no? Verifique, por favor, si está de acuerdo. Confirme. Correcto. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta de la PRE también, bastante sencilla. Bastante sencilla. No creo que represente un problema para usted. Pero igual, mi deber es hacer todo. Lo fácil y lo difícil, ¿no? Bien, me dicen la cantidad de triángulos. Bueno, acá hay 1. 2, 3, 4 y el total. Porque en un momento dice que los triángulos deben ser igual. Simplemente dice triángulos. Entonces sería 4 y 1. 5. Ese triángulo que está ahí, si usted lo ve, está de cabeza. Claro, un poquito más chiquito lo tengo que reconocer. Sí, pero está de cabeza, profe. Ok, excelente. Y ahí hay 5, ¿no? 5, 6, 7, 8. Y el grande, 9. Correcto. Ahí tenemos 9. Pero ese triángulo azul, yo lo veo de cabeza aquí. Y claro, un poquito más chiquito, pero está de cabeza. ¿Cierto? 9, 10, 11, 12. Y el grandecito. 3, ya están enviando respuesta excelente. Muy bien, manden sus respuestas, no hay ningún problema. A uno ya se dan cuenta conforme voy avanzando. 9, 10, 11, 12, 13. Yo pienso que usted hábilmente dijo, profesor, esto es una sucesión lineal, una progresión aritmética. Esto sería más 4, esto sería más 4. ¿Qué hacemos? Trazo en línea. Y esto sería así, ¿no? Más 4. Y acá sería 1. El poderoso término inésimo es lo que se repite por N más el término independiente, ¿no? Que está acá. Más 4. Pero no dice en la figura. Dice hasta la figura. Ah, profesor, dice hasta. Es que curioso. No dice en. Dice hasta. Lo que le están pidiendo no es solamente la figura 20, sino el total. Entonces lo que le están pidiendo es la suma de los valores. Al menos conozco el término enésimo. El término enésimo, ¿qué será? Será 4M más 1. Pero yo no quiero el término enésimo. Quiero la suma de los enésimos primeros términos. Los coeficientes se respetan. Lo que cambian son las variables, ¿no? Claro, muy bien. Me parece que sería más 1. Correcto. Donde veo N. ¿Cómo se convierte en la suma? N por N más 1 sobre 2. N por N más 1. Disculpe, está un poco chueco. N por N más 1 sobre 2. Y cuando el número está solito se multiplica por N. Una vez que tenemos ese valor, no creo que hay inconveniente. Porque son, si le pongo 20 al primero, sería la cantidad de triángulos en la figura 20. Si le pongo 20 al segundo, sería la suma de todas las figuras hasta la figura 20. Muy bien. Verifiquen, por favor, y reconfirman sus respuestas. Ya les salió magnífico. 20 por 20 más 1 sobre 2. Más 1 por 20. Muy bien. La suma de los 20 primeros sería 40 a 840, 860. Verifique, por favor, si clave. Sí, la B. Correcto. Siguiente pregunta. Pregunta simpática también. Esto está en el rubro de psicotécnico, ¿no? Psicotécnico, que también le gusta tomar agraria, ¿no? Ahora, el detalle con esta pregunta sería un poco, tener un poco de cuidado en cuanto a los datos, ¿no? En la figura se muestra una pieza fija, formada por cubitos pegados. Obviamente, si no le dicen nada, en la parte posterior no hay huecos ni túneles. Está perfectamente perfilada. O sea, la esquina posterior está perfectamente perfilada. El piso, ¿no? Tiene todo completito. No hay huecos, no hay oquedades. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Segunda cosita, jóvenes. Segunda cosita. Me hablan aquí, me hablan de formar un exaedro. ¿Cuántas piezas debo adicionar para poder obtener un exaedro? Si todos los cubitos usados y por usar para completar son todos de igual dimensión. Perfecto. Pero, profesor, dicen exaedro. Y un exaedro tiene varias formas de hacerse, ¿no? Tiene la forma de un cubo. Tiene la forma de un paralelepípedo, ¿cierto? Inclusive puede tener la forma de un prisma de base cuadrangular. No sé si me entiendo. Claro, el cubo es el exaedro. Perfecto. Es lo que usted llama exaedro regular. Pero acá no dice exaedro regular. Solo dice exaedro. Entonces, esto va a tener que ajustarse a la figura que más se acerca, ¿no? Si las avistas son iguales es un cubo o exaedro regular. Si el ego es el que domina, es un paralelepípedo. Y si la altura es la que domina, es un prisma. Definitivamente creo que acá tenemos claro que quien domina, ¿quién es? Es la altura. Si usted proyecta esto, vamos a proyectarlo más o menos hasta aquí. Largo. El ancho, a ver, un poquito más para atrás creo que era, ¿no? Ahí está, creo que ahí era. El ancho, hijo, no queda ahí, queda un poquito más allá. O sea, porque fíjese usted, si usted pone su naricita ahí y observa, dice, oh, wow. ¿Cierto? También, también, oh, ya está. Hay un hueco ahí. Entonces, cuando yo proyecte su salida, creo que va a ser bastante cómodo indicar que va a estar ahí. Entonces, vamos a levantar una altura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, levantamos la altura rápido. Eso es lo bueno del OpenBot. Me da un gran dominio de las proporciones. Ajá. Ahí. Y ahí. Eso es lo bueno. Entonces, vamos a levantar una altura. Más o menos será ahí, hijo. Ajá. Ya, algo así es, ¿no? ¿Sí me entiende, no? ¿Sí me entiende, no? Ya está. Entonces, jovencitos, no hay mucho lío con esto. Vamos primero con el largo para ver cuál dimensión domina. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hay cinco de largo. Profesor, ¿y el ancho? No te preocupes, hijo. Ahorita lo vamos a contar. Vamos a contar. Uno, dos, tres. Y el que no veo que está al fondo, que es el cuatro, ¿cierto? ¿Sí me entiende, no? Perfecto. Y en cuanto a la altura, tampoco hay un problema. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Definitivamente, la longitud dominante es la altura. Por lo tanto, definitiva y absolutamente, el hexahedro que voy a seleccionar es aquel que tiene la tendencia a ser un prisma de base cuadrangular. ¿Cuántos más debo usar? Fácil. Digo, lo que quiero menos lo que tengo me da igual a lo que me falta. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué es lo que quiero? Un sólido que tiene dimensiones de seis por cinco y por cuatro. Entonces, se pueden acontar, ¿no? Seis por cinco, treinta por cuatro, ciento veinte. Y lo que tengo es lo que yo puedo contar. ¿Alguien me podría ayudar? No sé si alguien ya lo contó, por favor. Por ejemplo, acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Veintisiete. Ok, me ahorro hace el trabajo, hijo. Veintisiete. Entonces, si a lo que yo quiero le quito lo que yo tengo, me va a dar lo que me falta. Y lo que me falta es noventa y tres. Verifique, por favor, si es clave. Verifique, por favor, si es clave. Sí, profe. Correcto. ¿Me entendió? La única observación que yo te puedo hacer es la diferencia entre exahedro y exahedro regular. En cuanto a caminos. Esto, por ejemplo, lo encontré en combinatoria. Es una pregunta muy interesante. Y solamente un alumno de alto calibre lo puede hacer. No lo puede hacer cualquier alumno. En la figura se muestra ocho circunferencias. Siete de ellas tangentes a la mayor. Yo pienso que todos se dan cuenta de que lo que pasa en las chiquitas pasa en la grande, ¿no? O sea, la grande tiene la forma de las chiquitas. La forma es la misma, lo que cambia es el tamaño. Y te hace un punto de tangencia recorriendo por las líneas y sin pasar dos veces por el mismo tramo. Ah, qué interesante. Debo recorrer por las líneas. No por todas, sino por las que yo quiera. Sin pasar dos veces por el mismo tramo. ¿Cuántas rutas distintas existen para ir desde el punto A hacia el punto B? ¿Cuántas rutas distintas existen para ir desde el punto A hasta el punto B? Esto, los matemáticos le llaman bucle. ¿Ya? Esto le llaman bucle. He decidido esta semana poner una separata adicional porque la semana pasada que vimos algunas preguntas de admisión realmente eran demasiado sencillas, ¿no? Entonces, no me pareció justo. Bien. Entonces, ¿cuántos caminos puede ir en el bucle? Bueno, definitivamente el primero es el camino recto, ¿no? Ahí está el camino recto. Por eso, pero también puedo hacer una especie de tobogán. Ecole, como una E. Sería la segunda forma. Sí, pero también podría ser, ¿qué cosa? Podría ser la letra Omega, ¿no? Así como los relojes que me gustan. La letra Omega. Entonces, ¿cuántos caminos hay? Tres. Pues aquí serían tres, tres, ¿no? Tres, tres, tres y tres. Y como ustedes saben, combinatoria, cuando los caminos son consecutivos, ¿cierto? Se multiplican porque debo hacer el primer recorrido y el segundo y el tercer, ¿no? Sería tres por tres, por tres, por tres, por tres y por tres. Y tres por tres, por tres, por tres, por tres, por tres. Es tres a la siete, ¿no? Que es tres por tres, por tres, por tres, por tres, por tres. Pero ese tres a la siete puede hacer en conjunto dos tipos de recorrido. ¿Cómo que dos tipos de recorrido, profesor? No le entiendo esa parte. Vamos a ponerlo con otro color. Fíjase, esa cadena, como si fuese una cadena de, digamos, de un collar de perlas, podría hacer toda esta vuelta. O podría hacer este recorrido, llegar aquí y dar la vuelta con todos los tres y luego salir. Ah, ya ya me inventé, profe. Entonces, ese camino podría ser en el grande, podría ser un camino tipo tobogán o podría ser un camino tipo letra omega. Entonces, en el fondo, ese dos a la siete tiene dos formas diferentes de hacerse. Entonces, sería qué cosa, dos por tres a la siete. Más, o también, si usted quiere, podría ser el camino directo. El camino, disculpa, está un poco chueco. Podría ser el camino directo. Dice, es un solo camino. Porque te dicen cuántas rutas. Las rutas son todas las sectores posibles. Bueno, tres a la siete es muy grande, ¿no? Entonces, definitivamente va a tener que quedar indicado. ¿Habrá clave que indique eso? Dos por tres a la siete más uno. Confirme, por favor. Me dicen que sí, ¿no? Correcto. La B. La B, muy bien. ¿Me entendió la idea, chicos? Pues, por favor. Ajá. Sí, prefe. Bien, parece que ya volaron algunos. Primero analizo. Voy a repetir. Primero analizo cada uno de los pequeños globitos. Puede ser así. Puede ser así. O puede ser así. Entonces, en cada pequeña perla son tres maneras. Son tres, 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 tres. Te dando la vuelta sería tres por tres, por tres, por tres, por tres, por tres, por tres. Sería tres a la siete. Porque a base es igual a los exponentes de suma. Pero ese recorrido de tres por tres por tres por tres, como les había dicho, como les había comentado. Voy a hacerlo con un resaltador, un limón. Podría ser así, mira. Con todo, o sea, todo esto. Que en realidad sería así, ¿no? Así, 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 así. Después tres, 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 tres. 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 ¿Cierto? Y sale. Ahí estarían ellos. Pero también podría ser así, ¿sí o no? Podría ir por acá y de acá ir. Y después, ahí está el otro. Y el último. No sé si me entiende. Y el último sería un camino directo, ¿no? O sea, sin subir. Entonces, con verde, ¿no? Vamos a ponerme una amarilla. De frente, ¿no? Y este es el último. Mejor un poco, por favor. Mejor un poco, Valery. ¿Sí? Sí, espero que no vuelva, ¿no? Perfecto. Listo. Siguiente. Esto lo he explicado en clase. Pero tengo entendido que los han reagrupado, ¿no? Así que lo voy a repetir por última vez. Esto comienza así, ¿no? O sea, siempre le dicen que usted tiene un cubo de madera, ¿no? En agraria siempre es así, ¿no? Tiene un cubo de madera. Un cubo sólido de madera. ¿Cierto? Y lo vas a meter en un balde de pintura. Por ejemplo, elegimos una pintura de color. A ver, amarillo. Ya le puse amarillo. Ya muy tarde. Amarillo. Ya está. ¿Qué hace usted? Coge el cubo. Y lo saca. Si usted coge el cubo y lo saca, ¿qué va a pasar? Se van a pintar todas sus caras de amarillo. ¿Cuántas caras tiene el cubo? El cubo tiene seis caras. Y luego que lo ha cortado, luego que lo ha coloreado, usted va a coger un cuchillo. Ajá. Va a coger un cuchillo y empezar a cortar. Cortes, 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 cortes. Y luego vas a desperdicar todos los cubitos. Y luego vas a seleccionar los cubitos de una carita pintada, cubitos de dos, cubitos de tres. Esa es la idea. ¿Ya? Muy bien. Para que ya no estemos en estos menesteres, ¿Ya? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a establecer las fórmulas de una vez. Ojo. No se olvide, pequeño chuki. ¿Ya? No te olvides, chukicito. Que el cubo original, O que el original es un cubo. Y si es un cubo, Tiene n de largo, O n de ancho, Y n de alto. Entonces, si esto es así, El número total de cubitos Que usted puede desperdicar Sería n por n por n. O sea, ¿Qué sería, papi? Sería n al cubo. ¿Me entendió la idea o no? Esto vale para estructuras cúbicas. Perfectas. Bien. Analicemos los que tienen ahora Solamente una carita pintada. Los que tienen una carita pintada. ¿Quiénes son los que tienen una carita pintada? Los que tienen una carita pintada Son los valores que están aquí. Acá nos vamos a poner con rojo, No lo escuche usted. Colo. Este, por ejemplo. Mira. Ajá. 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 Pero, profe, no solamente él. También está, por ejemplo. Él también está él. Claro, pues todo lo que están en su grupo. Pero no seas. Entonces, profesor, Son todos aquellos que están dentro de este recuadro. Recuadro al centro de cada cara, Quitándole el marco. Entonces, usted hábilmente dice, Ay, no. Ajá. Entonces, son estos, profe. Claro, para que veas. ¿Y cuál es el ancho? Le debo quitar el de la esquina Y la otra esquina. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría n-2. Si usted hace lo propio por el otro lado, Si hace lo propio por el otro lado, Entonces, también quito las dos esquinas Y queda n-2. Entonces, el cuadrado formado Que tiene todos estos de aquí Sería n-2 por n-2. Sería n-2 al cuadrado, ¿cierto? Verifique, por favor. ¿Y cuántos hay? Es esa cantidad por cada cara Que tiene el cubo gigante. Y todo cubo sin excepción ¿Cuántas caras tiene? Tiene 6. Profesor, ahora analicemos Los de dos caritas pintadas. Los de dos caritas pintadas. Los de dos caritas pintadas. ¿Quiénes son? Los de dos caritas pintadas. Son estos de aquí. Te vamos a poner nuevo un azul Para que se respete el color, ¿sí? Son los que están en el borde. ¿Cómo se llama el borde de un sólido? Se llama arista. Ah, ¿verdad, no, profe? Claro, son todos los que están ahí. Son todos los que están Sobre el borde de la arista. Todos los que están en esta línea. Pero, profe, pero ese ancho yo lo conozco. Ese ancho es n-2. Por cada arista. ¿Y cuántas aristas tiene un cubo? Por sus profundos conocimientos de geometría, Un cubo tiene 12 aristas. Bien, ¿qué más tendríamos? ¿Qué más? Uy, espera, se pegó, se pegó. Ya está. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos los que tienen tres caritas pintadas. Que le voy a poner un verde intenso. Tres caritas pintadas. Y los que tienen tres caritas pintadas, O sorpresa, Son aquellos que están En las esquinas. ¿Cierto? Son los que están en las esquinas. Y sin importar el tamaño que tenga el cubo, Toda figura tiene simplemente ocho esquinas. Es un valor constante. Ahora, ¿Habrán cubitos que no han podido ser pintados? Claro. Los cubitos que no han podido ser pintados Son los que están en el centro, en el corazón. Vamos a ponerle a él Los que no tienen ninguna carita pintada. O sea, los que están en el corazón De la figura. Si fuera una palta en la pepa. Y para sacar la pepa Tengo que retirar las capas. Así que vamos a hacer una pequeña proyección De lo que quiero hacer. Voy a hacer un hueco por aquí. ¿Cierto? Voy a hacer un hueco por aquí. Voy a quitar la capa Y me voy a poner adentro Y le voy a sacar el corazón. ¿Cierto? El mismo sacrificio azteca. ¿No? Ahí le saco el corazón. Y lo que sale es eso. ¿Cierto? Y ese corazón Es la pepa Que no tiene ninguna cara Ni superior Ni inferior Ni las cuatro Este Las cuatro paredes Entonces, como siempre le estoy quitando dos Entonces, esto va a estar muy sencillo La longitud Tiene que ser N-2 ¿Estamos de acuerdo? Mirando acá el lado rojo Por ejemplo, si usted ve la proyección de aquí Este es su ¿No? Su cara Su carita Pero al fondo ¿No? N-2 Por Este acá también N-2 No es que es un cubo Pasa lo mismo por todas partes Y su alturita También va a ser N-2 Entonces, ¿Cuántos cubitos sin pintar hay? Habrá en qué cosa N-2 Por N-2 Por N-2 N-2 Al cubo Si usted se percata Y es hábil Se ha percatado de algo ¿De qué, profesor? De que todos tienen N-2 Acá está el cuadrado Acá está solito Y acá está el cubo Confirme, por favor Confirme, por favor Si hasta aquí estamos bien Entonces Lo único que me interesa Estas últimas fórmulas Lo que está al costado Es la demostración Confirme, por favor Confirme ¿Me entendió la idea? ¿Sí? ¿Me entendió la idea? Lo estoy haciendo rápido ¿No más? ¿Podría repetir, por favor? ¡Paso, macho! Pero la parte donde Saca el cubito Nada más Tiquito A ver A ver, hija Vamos ¿Has comido sandía, hija? Sí Ya está Mira Imagínate que tenemos Te regalo una sandía Tú coges tu cuchillo Y la vas a pelar Vas a dejar solamente La parte rojita La parte rojita Es la pepa Y si usted corta eso Cortaría toda esta Toda esta cara Luego la cara Que está al otro lado Luego cortarías el techo Y el piso Luego cortarías La cara delantera Y la cara posterior Entonces Lo que queda Vamos a ponerlo Con un rojo Lo que queda Tendría que ser Una estructura Que está al fondo Pero igual a esto Esa es su proyección ¿No? Entonces Le has quitado Uno a la derecha Uno a la izquierda Uno arriba Y uno abajo Entonces su largo Es N-2 Su ancho Es N-2 Y su altura Es N-2 Porque es Le has quitado El techo Y el piso Por eso queda N-2 N-2 Y N-2 ¿Y cuántos cubitos Hay acá? Largo Por ancho Por alto N-2 Por N-2 Por N-2 O sea N-2 al cubo Mejoro un poco Por favor ¿Sí? Sí Prefiore Sí Gracias Es un poquito De imaginación Es un poquito De imaginación Y vamos a quitar esto Y le voy a mandar una foto Lo más clarita que se puede Ahora Obviamente En el examen Si el examen Fuese el sábado Usted no va a hacer eso Usted ya lo tiene en su cabecita Por eso tiene que imaginar Vamos a tener que aplicar Directamente Muy bien Voy a Anclar la imagen Por favor Me dicen Si se ve Chiquito Si se ve normal Cuando yo paso De Open Board A pizarra normal Siempre me veo Chiquito Tengo que salir Entrar Para que todo Se normalice Por favor Me confirma Si me veo Tamaño normal O me veo El chipi Correcto Hay veces sí A veces no Siempre Es el pequeño Disbalance De que Cambie un poco Bien Vamos a la pregunta Estamos revisando Exámenes de la PRE O sea Los exámenes De la PRE Agraria Un poco más Agradable Peso pesado Algunos están sencillos Muy bien Pregunta número 6 Acá estaba dibujando Una cochinilla Hay un problema De planteo de ecuaciones Donde un entomólogo Caza hormigas Y chanchitos Y cuenta las patitas Y los chicos Del repaso No sabían Cuántas patitas Tienen Bueno Saben que los insectos Tienen 6 patas Y los arañinos Tienen 8 patas Y que algunos crustáceos Porque el chanchito No es un insecto Es un crustáceo Y los crustáceos Pueden tener 10 Pueden tener 12 patitas Dependiendo Dependiendo Del tipo de crustáceos Muy bien Muy bien chicos Vamos Bien Entonces Para la pregunta 6 Para la pregunta 6 Vamos a recordar Un poquito Entonces decimos acá Sabemos Recuerda Que si tengo un cubo Para un cubo Que tiene N por N por N cubitos Si o no Un cubo grande Que tiene N por N por N No Vamos a analizar Las caritas puntadas Una carita pintada Dos caritas pintadas Tres caritas pintadas Y una carita pintada Los que tienen Una carita pintada Serían N menos 2 Al cuadrado Por 12 Si o no No profe No es por 2 Es por 6 Ya ves Tienes que estar atento Profe Y si me olvido Ya pues Los que tienen Una carita pintada Están en la Al centro de cada cara N menos 2 Por N menos 2 ¿Cuántas caras Tiene el cubo? 6 Ya está Más fácil Dos caritas pintadas Están en el borde De la lista N menos 2 Por cada lista ¿Cuántas aristas Tiene el cubo? El cubo tiene 12 aristas Tres caritas pintadas Las que están En las esquinas Y sin importar El tamaño Siempre son 8 Ninguna carita pintada Son los que están Adentro ¿No? Eso es N menos 2 Por N menos 2 Por N menos 2 N menos 2 Al cubo ¿Estamos de acuerdo o no? Pregunta 6 A un cubo de madera Cuyarista mide X centímetros Se le pintan Todas sus caras Luego Mediante cortes Paralelos a sus caras Se corta X al cubo Cubitos Ah Saleo La fórmula es para N al cubo Pero acá dice que son X al cubo Entonces creo que es obvio decir ¿No? Creo que es obvio decir De que N es X Me permiten usar Todas las propiedades El número de cubitos De una sola carita pintada Esto es de aquí De una sola carita pintada ¿Cuántos son? Son 6 Por N menos 2 Al cuadrado ¿Cierto? Son iguales Al número de cubitos Sin ninguna carita pintada O sea De 0 caritas pintadas ¿Qué sería de cosa? N menos 2 Al cubo Creo que es obvio ¿No? N menos 2 al cuadrado Se va con N menos 2 al cuadrado Y solo queda N menos 2 Porque era N menos 2 al cubo Aunque para ser precisos Si usted no quiere Cometer errores Vamos a ponerle X Porque el dato original Está con X ¿No? Verifique por favor Ya está Más fácil Entonces le quitamos el N Le quedaría X menos 2 Le quedaría 6 El menos 2 pasa a sumar 8 ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Verifique por favor ¿Sí? ¿Confirmado? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Entendió? Bien Vamos a la pregunta 7 Bien No se preocupe Yo le voy a enviar la foto Yo tengo la foto No se preocupen Yo ya tengo la foto Bien Otro tema interesante En admisión Son las sumas Al infinito Y esta es una de ellas Es una suma Al infinito ¿Estamos de acuerdo chicos? ¿Sí? Listo Bien Pregunta 7 Vamos a ver Esto es 1 sobre 4 Esto es 1 sobre 8 Esto es 3 sobre 64 Esto es 1 sobre 64 Esto es 5 sobre 1024 Y el otro es 3 sobre 2048 Bien Al menos vemos cierta regularidad de las bases De los numeradores Me llama la atención el 1 Me llama la atención el 3 Y me llama la atención el 5 Porque hay cierto orden ¿No? Solamente faltaría el 2 El 4 Y el 6 Para que siga una recta ascendente Ahora Obviamente Obviamente Usted va a recordar la clase que tuvimos De sumas notables Infinitas Hicimos una relación de sumas notables Sumas notables infinitas ¿No? Y propiedades Cambias ¿No? Etcé De las sumas notables infinitas La primera La primera es esta 1 sobre 1 La 1 Más 2 Más 2 Sobre n al cuadrado Más 3 Sobre n al cubo Más 4 Sobre n al cuarto Eso usted recordará ¿Cierto? ¿Cierto? 1 1 2 2 3 3 4 4 ¿Recuerda cómo era esto? Esto es n Sobre n Menemos 1 2 Y menos 1 al cuadrado Muy bien Y esa era la suma notables Si no te gusta Sí se puede mostrar Aplicando suma límites ¿No? Se multiplica Acá se suman Y creo que usted se ha percantado Que acá le voy a poner por 2 Pero si pongo por 2 arriba Tengo que poner por 2 abajo Para que no se entere Aquí voy a multiplicar Por 4 arriba Y por 4 abajo Para que sea 1 2 3 4 Acá por 2 Para que sea 6 Y acá por 2 Para que sea 6 ¿Cierto? Esto será 16 Esto será 5 4 256 ¿No? Y esto será 4 1096 Creo que ya lo tenemos ¿Qué sería? Que sería 1 Sobre 4 A la 1 Más 1 por 2 2 16 Es 4 al cuadrado Más 3 Y acá será 64 Que es 4 al cubo Acá será 4 Sobre 256 Es 4 a la quinta Verifique por favor Tenemos la suma notable Perfecta y cuadrada Aquí necesito A N N sería 4 Como N es 4 Entonces esto será Será 4 Sobre 4 menos 1 al cuadrado Será 4 Novenos 4 novenos Ah, no hay clave Ah, es que te piden ¿De qué cosa? No te piden eso Te están pidiendo Hay la suma de cifras De 117 P 117 P ¿Y P cuánto vale? 4 novenos Novena Novena, ¿no? Muy bien ¿Cuánto sería esto? Sería 1 27 13 13 13 por 4 52 Verifique por favor ¿Estamos de acuerdo? Te piden la suma de cifras Encima te piden la suma de cifras Suma de cifras 7 ¿Puede confirmar Si está de acuerdo Con esta pregunta? ¿Sí? Es un modo de preguntar ¿Hay una aparición En admisión? Claro que hay Claro que hay Bien Confirme por favor Hasta aquí Si estamos correctos Si todo está confirmado Muy bien Pasamos a la pregunta 8 ¿Por qué? Por la pregunta ¿No has leído la pregunta Jovencito? De casualidad De casualidad Leen las preguntas Nicolás ¿Has leído la pregunta? No Profe Es que no tengo material ¿Y por qué no tienes material? No 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 tengo la fuente Entonces Simplemente me vaso de la pizarra No No está No está Pero No está en tu WhatsApp En tu WhatsApp lo tienes Vamos a solucionar eso Voy a subir el material Por el Zoom ¿Ya? Ay ¿Por qué no son niños normales? Voy a subir ¿Y cómo trabajas? No entiendo Si no tienes material No vas a poder hacer las siguientes Que son puros textos Aula 3 Aula 3 Ya está Listo Ahí está Descárgalo Lo estoy enviando en PDF Descargable de cualquier manera En un celular En una computadora ¿Listo? Tienen que hablar Pues si ustedes no hablan ¿Cómo puedo saber? Yo les pregunté Yo siempre cuando comienzo A la clase Pregunto ¿Tienen el material? Sí Y tengo entendido La respuesta Más rápido porque pueden descargar Por ahí también Claro Ya está Ya está Listo Siguiente Jóvenes Siguiente Pregunta Muy bien Si tienen respuesta Envíen su respuesta No me esperen ¿Ya? Si ya entendieron Si ya están intentando Más anden su respuesta No me esperen ¿Ya? Más anden su respuesta No más Muy bien Pregunta 8 Pregunta 8 Muy bien Tenemos a S S S también es una suma infinita Bastante grande ¿No? La forma que tiene Es Bastante grande Ya está Es 1 sobre 3 al cuadrado Es otra vez Yo cuando vi esta pregunta Pensé que había un error Me pareció raro Que repitieran 2 veces 1 sobre 3 al cuadrado No entendía ¿Cuál era la intención? 26 Pero así Así lo toman Bueno Sobre 3 a la sexta 242 Sobre 3 a la décima 1.100 1.000 No 2.186 Sobre 3 a la catorce Bueno Bueno Abajo no hay problema Hay una geométrica ¿No? Por 3 a la cuarta Por 3 a la cuarta Por 3 a la cuarta El problema está ¿Por qué los separan? ¿No? Dije Bueno Al menos aquí No hay problema Ahora sí Hay una secuencia Perfecta Abajo Se van infinitos Luego pensé 1 menos 1 Luego ¿Qué hacías? Luego Repartías Los denominadores A cada uno De los numeradores O sea 3 a la uno 3 al cuadrado Menos Por el menos 1 sobre 3 al cuadrado Más Por el más Sería 3 al cubo Sobre 3 a la sexta Menos 1 sobre 3 a la sexta Más Sería 3 a la quinta Sobre 3 a la décima Menos 1 sobre 3 a la décima Más Sería 3 a la 7 Sobre 3 a la catorce Menos 1 sobre 3 a la catorce Y esto Ha venido en admisión ¿Ya? Recuerda que Hay un problema Con admisión ¿No? Por ejemplo Usted da examen En San Marcos Termina su examen Y se lleva su examen Usted examen A la un Termina su examen Y se lleva el examen Luego San Marcos Y publican las claves Y hasta los solucionarios Para que usted confirme Si lo que usted ha hecho Corresponde con las claves Y puede sacar su puntaje Antes de que la universidad Dea resultados Eso se llama transparencia En el caso de Agraria Es muy peculiar Porque Agraria Tú das tu examen Y no te llevas el examen Entonces ¿Qué hace promedio? A nuestros alumnos Así como a ustedes Les preguntan Lo que han venido Y los profesores Reconstruyen los problemas Y como usted Creo que tiene claro Es bastante difícil Que uno reconstruya Al 100% No creo que un alumno Se acuerde de todo El texto de RV ¿No? No hay forma Es por esa razón Que hay algunos errores En las reconstrucciones No te sorprendas Y también hay errores En la misión Bueno Lo que importa Es este modelo Este modelo ya ha venido ¿Qué tienes que hacer? Separarlo en dos Sumas Primero término Segundo Ah, verdad Si usted analiza Porque ya es un alumno Pues ya grandecito Voy a ponerle Un borrador acá Para que no te rara Esto sería Un Terzo Esto sería Exponente Si se resta ¿No? 6 menos 3 3 El exponente Queda abajo 1 se divide Acá es por un noveno Acá sería 3 a la quinta ¿No? 20 Por un noveno Ya está La razón geométrica Que es Q Es un noveno Y Lo trabajas Como una suma límite ¿Cómo es la suma límite? El primero Que es un tercio Sobre 1 menos la Razón Que es un noveno Esto sería Un tercio 1 menos un noveno 8 novenos Medio extremo 3 Extremos Medio ¿No? Que los mongolitos Dicen Senguchitos Senguchitos Esto sería 3 octavos Para el primero Cuidado Segundo Como todos estos Son negativos ¿Qué se hace la admisión? Primero factorizo el signo Ni corto Ni perezoso Factorizo el signo Una vez que es factorista El signo Recibe en juego Hallando Y voy a hacer El mismo esquema De trabajo Usted lo puede verificar En caso Más tarde Con mayor calma Ahora les envío Sus claves Y sus fotos Sobre todo Sería Un noveno Acá Un Más fácil Un noveno 1 sobre 3 al cuadrado 1 sobre 3 a la sexta 1 sobre 3 a la décima Dime ¿Por cuánto multiplico? Por 1 sobre 3 a la cuarta Por 1 sobre 3 a la cuarta ¿Cierto? Entonces la razón es 1 sobre 3 a la cuarta 3 a la cuarta ¿Cuánto es? 1 81 a la cuarta ¿Esto qué será? Será el primero Sigue el signo Que sería 1 20 Dividido por 1 menos la razón ¿Qué estoy aplicando? La fórmula de suma ¿Estamos o no? ¿Sí? La fórmula de la suma Límite Hay uno Igualito en admisión Ojo ¿Ya? Ese mito de que es fácil la admisión Si fuera fácil Todo el mundo universaría ¿Verdad? Esto sería 80 sobre 81 ¿No? Mínimo común O que la hacen afa Como usted ya aprendió En el cole Novena Novena 9 Extremos Medios Perfecto Sería 9 sobre 80 No te olvides Que hemos factorizado El signo Finalmente Por lo tanto Se concluye De que S es La primera suma Es 3 octavos Menos La segunda suma ¿Por qué menos? Es que es factorizado El signo 9 sobre 80 Para que sean fracciones homogéneas Por 10 Sería 30 Menos 9 Sería 21 Y el mismo denominador Bueno 80 no tiene tercio Son peces Son primos Entre 100 Por lo tanto Esa fracción Es irreductible Y el signo Reductible Ahí queda Confirme por favor Confirme por favor ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¡Holi! Creo que fue demasiado Ya está Perfecto ¿Estoy en tamaño normal o estoy chiquito? Confirme por favor Si no para salir y entrar Y recuperar En tamaño normal Ahora En el simulacro del año pasado En el simulacro Ahí está Lo corrijo Me tienen que avisar Que ustedes Tienen que hablar En el simulacro del año pasado Vino la pregunta 16 ¿Ya? Es del simulacro Del año pasado El simulacro de admisión El que les toman virtualmente ¿Qué vas a aplicar? Vas a aplicar algo parecido a esto ¿Ya? En la 16 Vas a aplicar algo parecido Y te tiene que salir ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tienes que aplicar algo parecido Muy bien No se preocupen Salgo y entro No se hagan bolas Hasta listo Simple Lamentablemente Nuestro país Tiene un internet De muy mala calidad A pesar de que Tengo muy internet Igual se va por momentos La señal Y no debería pasar No debería pasar Pero bueno ¿Qué podemos hacer? Esto no lo va a cambiar nadie Ningún gobierno No, no es una cuestión Bien Sigamos Uno de los temas Uno de los temas Donde el alumno De agraria Comete errores Comete errores Es planteo de ecuaciones De cajón De cajón Jóvenes De cajón Es seleccionado para usted Por si acaso La 8 es una pregunta Súper importante Y tiene usted Que intentar En la pregunta 16 Porque son Es lo mismo No le voy a mentir O sea Yo te puedo poner Programas facilitos Y te voy a caer bien Pero no vas a ingresar O dos Te enseño la verdad Y sufres Pero ingresas Solamente hay dos caminos ¿No? Dos caminos Bien Planteo de ecuaciones Esto es un lío En agraria He seleccionado Para usted Una pregunta De examen final De la PRE O sea El examen final Es el examen Que determina Los ingresos directos ¿No? Yo pienso Que si usted puede Superar una Una valla De esa altura No va a tener Ningún problema En admisión Estoy completamente seguro Aspiramos ¿No? A eso Pregunta 9 Pregunta 9 Vamos a definir Un par de conceptos ¿No? Por ejemplo Nos vamos de compras ¿No? Siempre con su doble mascarilla Su protector facial ¿No? A Saga Falabella Vamos a comprar Aunque el señor Castillo Dice que Saga Falabella Es un monopolio ¿No? El pobrecito Parece que nunca Se ha educado ¿No? No puedo creer Que un postulante A la presidenta No sepa Lo que es un monopolio Es increíble Solamente En nuestro país Si así están Los maestros No quiero pensar Cómo están los alumnos Miren Nos vamos De compras Coges tu carrito Estamos de acuerdo ¿Sí? Profe la mascarilla Ah la disculpa La mascarilla Profe el protector facial Ah disculpa Perfecto Vamos Y compramos Todo para la semana Para no estar saliendo Todos los días Nada Cuenta Señor Le sale 500 O le sale La que es feo Y tú Que a 500 Ahí en el piso No vale ¿Cierto? Un momento Esto es Esto es El pago Bruto ¿Qué significa Bruto? Sin ningún Tipo de promoción Pero la señorita Cajera le dice ¿Sabe qué señor? Pero Como estamos En pandemia Y todo Hay promociones Hay promociones Ah Entonces hay descuento Ah Descuentito Más Su descuento Por tener una Visa Platinum Con todo Y descuento Vamos a descontar 80 Mangazos Su cuenta Solo es 420 Ajá Este es el pago Con descuentos Y promociones ¿Cómo se llama? Se llama Pago Neto ¿No? El neto Ustedes contaron Por promociones Dos por uno Entonces un cliente Visa Un cliente antiguo Bla 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 Ya está Esto es lo que pagas Y esto es la cuenta Y este es el descuento ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedo claro? ¿Sí? Entonces vamos a ir a un motel ¿No? ¿Han ido a un motel alguna vez? Sí Claro A ver Vamos a ver A ver A estos Pecaminosos Dice Grecia Que es Grecia Por favor Ana Paula Te han dado bien Y te han dado tu descuento ¿No? ¿Tú regresas o no? Claro Te han dado tu Todo lo que tú querías ¿No? No vamos a Cusco chicas Vámonos a Cusco Todos a Cusco Ah Porque es tu casero A la que feo Que feo tu corazón Ya está Entonces Un extranjero Un extranjero Qué lindo Se aloja en un hotel Y va a pagar 250 soles diarios Por el cuarto O sea Cuarto solo Precio pandemia 250 Claro Ese día solamente Vienes a dormir Porque te vas A Ollantaytambo Te vas a Machu Picchu Te vas a Aguascalientes Te vas a Maras ¿No? Te vas No sé Casi no paras Entonces Solo cuatro Pero hay días Que te vas cerquita Pues ¿No? Te vas al Coricancha A la placita A la discoteca ¿No? Entonces ya Pues ¿No? Almuerzas Cenas Todo en el hotel ¿No? En el resort Entonces Este Acá es 450 Listo Luego de 60 días 60 días Provecho Como dice que no hay plata ¿No? Hay datos Luego de 60 días El extranjero Paga Ajá Paga Allá El pago ¿Es cuánto? 22.500 Eso es lo que paga Dime Lo que tú pagas ¿Es pago bruto O pago neto? ¿Es pago neto? ¿Cuál bruto eres tú? Es pago neto Neto Porque ya vino Es lo que tú pagas No lo que Ibas a pagar Dime ¿Tú regresarías a un hotel Que no te ha dado descuento? Dime ¿Tú comprarías en un lugar Donde no hay descuentito? A ti Chicas ¿A ustedes les gusta el descuento o no? Siempre paran En ofertas Claro Claro pues Mira Cuando quieras comprar Lleva a una mujer Las mujeres son Drones Ellas se prueban Se prueban Voltean Revisan Ven las suturas Ven los botones El varón no El varón compra mal Y después estar negando Tienen que estar cambiando Las mujeres casi no cambian ¿Sí o no? Lleva a tu hermana A tu A tu flaquita Cuando quieras comprar Son más chinches La maldita Pero te hacen ahorrar Ah sí Sí Yo ya Llevo a metirse Me fui con mi sobrina A comprar A A Yoki Me tuvo seis horas Se probó Toda la tienda Todas las tiendas Se probó Y se compró Un polo de Veinte mangos Y me tuvo como Colgador Todo el día Sí No Ya no No Sí No Paso 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 Ya está Este es el pago Bruto O neto Es el pago neto Porque es lo que pagó En realidad Ya está Ah Y en esa cuenta Está incluido Seiscientos soles De gastos extras Oh my gosh Los extras Seiscientos soles Al costado de la cama Hay un teléfono ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Confirmas que hay un teléfono Al costado de la cama Del hotel? Hay un teléfono Ah, caíste Caíste, caíste Ya cayó Por la boca muere el pez Confirma Dice Ala, que feo Por la boca muere el pez Y las chicas de promedio Escúchame Si, por ejemplo Quieres algo Adicional Una gaseosita Con mineral Un hamburguesón Un postre ¿No? Entonces tú llamas A la habitación Y te lo traen ¿Sí o no? ¿No? Entonces ellos son gastos Seiscientos soles Obviamente Por los sesenta días Eso está incluido En el gasto Y obviamente También está incluido En el pago Sabiendo que el administrador Le había hecho un descuento Ah, no te digo Ahí está el descuentazo El descuento ¿Cuánto? Cien soles Con cada Mil soles Que consumió Profesor Si son cien soles Por cada mil soles Entonces El descuento Bueno Más que el descuento El pago Paga novecientos La resta ¿No? Por cada mil Ya está Paga novecientos Por cada mil Yo sé cuánto pagó Ahora Termina tus Días Te vas a recepción Y dice Por favor Mi cuenta Que me voy No, bueno Usted llama por teléfono Y dice Por favor Mi cuenta Que me voy a retirar Y sale un papelito Cuenta A ver señor Los días Que estuvo en la habitación Más los días Con alimentación Dice Determinará cuántos días Comió el extranjero En el hotel Hay días Que solo Fue cuarto Y hay días Que fue cuarto Más comida Y los días Que comió en el hotel Está incluido En la cuenta De cuarto y comida Y esto es lo que quiero Como son sesenta Cuántos Fue cuarto Solo Fue sesenta Menos ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver la cuenta A ver señor Su cuenta es Doscientos cincuenta Por los días Que solamente Fue cuarto Solo Eso es por sesenta Menos seis Más Por favor Los días Que comió Son cuatro cincuenta Por cada día Y por aquí Ah no Los gustitos Seiscientos soles De gustitos Y eso va a ser Su cuenta señor Esto debe ser El pago bruto Antes de dar cuenta Usted sabe que solo Está pagando Nuevecientos Por cada mil Y sabe cuánto pago En total Entonces por regla De tres simple Yo podría decir Si son Nuevecientos Por cada mil Yo terminé pagando Veintidós mil quinientos Quiero saber Cuál es el pago bruto ¿Estamos de acuerdo o no? Yo aplico Una regla de tres simple Donde el pago bruto Será Veintidós mil quinientos Por mil Sobre novecientos Y eso es divisible ¿Ese o no? Cero 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 Muy bien ¿Alguien podría ayudar Con esa cosa? Este Dos Cuatro Tres mil Veinticinco mil Que salvaje Wow Así da gusto Veinticinco mil Ese es su cuenta señor ¿Estamos de acuerdo o no? Pero antes que usted se ve Alguien dice Oye pero veinticinco mil Ha gastado ese cliente No hay forma El mismo administrador baja Señor Buenas tardes ¿Cómo está usted? Mire Este Para que usted se haya sentido contento Ah Le han dado sus caprichos Si me han entregado Mi hamburguesón La saben Si estuvieron limpias Limpiecitas Correcto La chica que hace limpieza Es guapa Sí Perfecto Muy bien Mire Vamos a hacer un descuento Por cada mil cien Y solamente me va a pagar esto Pero este es su cuenta Y usted calcula todo Sobre la cuenta Primero se saca la cuenta Luego se hace el descuento ¿Ya? Bueno Bueno Entonces Doscientos cincuenta por sesenta Sería Seis Quince mil ¿No? Menos Doscientos cincuenta Más Cuatrocientos cincuenta Más seiscientos Y esto es Veinticinco mil Quince mil Pasa a restar Diez mil Sesenta Pasa a restar Nueve mil Cuatrocientos Y esto es Doscientos Menos dos cincuenta Más cuatro cincuenta Cero 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 ¿Cuánto es cierto? O sea Estuvo por siete días Con comida Un cuarto Y el resto Estuvo viajando Estuvo viajando Pero siempre regresaba Al hotel ¿No? ¿Me entendió Que para hacer un descuento Primero se saca la cuenta Y luego se le hace el descuento A la cuenta Total O sea Al bruto ¿Me entendió? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Mejoró? 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 A ver Hable Hable Escucha Escucha Mucho nivel No creo A ver Hable A ver A ver Acomoda bien tu micrófono Hijo Que no te escucho La regla De tres Simple Digo Ah claro Lo que pasa es que mira Esto es el La condición del descuento Cien por cada mil Como son cien Por cada mil Entonces Yo pago Solo novecientos Esto es lo que pago Pero yo no pagué novecientos Porque no gasté mil Yo pagué Veintidós mil quinientos Entonces Por cada novecientos Que pago Mi cuenta es mil Si pagué Veintidós mil Quiero saber Cuál fue mi cuenta Porque mi cuenta Si hubiera sido mil Hubiera pagado novecientos Pero pagué Veintidós mil quinientos Yo quiero saber Cuál es mi cuenta Porque el cálculo Se hace sobre la cuenta real No sobre lo que pagaste Primero se hace el cálculo Y después el descuento Ah ya Eso es cierto ¿Qué pasa Si no hay descuento? Si no hay descuento Entonces Este valor El pago bruto Es igual al pago neto Eso iría acá Pero si hay descuento Por eso aplico Regla de tres Si no hubiera descuento Ese valor Entra derechito acá Por supuesto que sí Valeri Por supuesto que sí Puedes darse el caso De que no hay descuento ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Correcto Sigamos Yo les voy a mandar la foto No se preocupen Ahora mismo Con la misa Este carne Bien Si usted me entiende Esta pregunta Excelente Vamos Una más Una más Para avanzar Bien bonito Bien Hay algunas preguntas Medias tramposonas Les voy a tratar De enviar fotos De algunas resoluciones Más Para que tengas a ella ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Sigamos por favor Pregunta 10 Por favor Pregunta 10 Chicos Esta pregunta No la vi En serio La pregunta Sí Tome y cuenta Pero imagínate Si yo siendo profe Si no me doy cuenta Imagínate Ya está Te piden ¿Qué número sigue? Por aquí No la vi Entonces Yo sé que En agraria Le gustan Los cuadrados Y cubos Así que Traté de buscar Cuadrados Y cubos Dije Bueno El cuadrado Cubo Más cercano Para mí Es 64 El cuadrado Cubo Más cercano A 12 Sería el 9 El cuadrado Cubo Bueno 4 es cuadrado Así que Pero como son sumas Lo puse como sumas Bueno Y el 2 Tiene que ser 1 más 1 Pues obviamente Luego Puse 64 Como potencia A 9 Como potencia Al 2 Como potencia Luego me di cuenta De esto De que la base De la potencia Era igual al sumando Que está al costado Eso mismo tenía que pasar aquí O sea Si aquí le ponía 1 Acá tenía que ser 1 ¿Cierto? Sí Pero también Tenía que haber Una secuencia ¿Cuál es la secuencia? La secuencia Es 3 2 1 Y acá tenía que ser 0 Pero si le ponía Pero si le ponía 0 No había problema Porque 1 a la 0 Es 1 ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bien curioso Bien curioso Cuidado con el 0 Bien Entonces Sigo la secuencia Sería 1 2 3 4 Acá sería 5 Con el exponente 0 1 2 3 4 Y si esto es 5 El del costado Tiene que ser 5 5 a la cuarta 625 Más 5 630 ¿Está usted de acuerdo? ¿Me entendió? ¿Me entendió la idea? Sí 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 Por ahí va la cosa Entonces Hay veces no se puede Yo no intenté ser por acá Yo sé que cuando hay 0 La cosa se tambalea Es por eso que Si no puedo entrar por acá Entras por el otro lado O por el medio Siempre tienes que ver la manera Y en agraria Siempre Cuando la cosa se pone complicada Normalmente son cuadrados O son cubos Son cuadrados O son cubos ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver Vamos a ver ¿Qué más hay para usted? Ok Voy a tratar de enviarle Un par más de preguntas ¿Ya? Para la pregunta 11 Le voy adelantando algo Antes que nos gane la hora Le voy a enviar Unas 2 2 o 3 más solucionadas ¿Eh? Para que también Aprenda O puede usted también Si o no estoy presente Viendo mis solucionarios Poder guiarse también ¿No? ¿Cierto? También es parte De toda la vida Bien Para los apretones de mano Para la siguiente pregunta Hay una fórmula Es N Por N M-1 Sobre 2 ¿Ya? ¿Sí? Voy a aplicar N por N-1 Sobre 2 Ahí le voy a mandar La solución ¿Ya? Para que lo pueda tener Bien jóvenes Espero que no haya sido Un poco complicada La clase de hoy Espero que se haya podido entender Voy a hacer que Hoy mismo Les llegue sus Materiales Hoy mismo ¿Ya? Sus fotos Para que puedan revisar Bien Creo que con esto Ya estamos concluyendo la clase Y también Este Jóvenes No sé si Las clases Se van a Van a regrupar De nuevo No lo sé Si ya no me toca Con ustedes Y me toca otra aula Bueno Le deseo Que le vaya muy bien En lo que ustedes Hayan planeado En esta parte Antes del examen ¿Ya? Estoy seguro Que Promedio Les va a